¡Hola! ¿Qué tal caramelitos? El día de hoy les voy a enseñar un proyecto bastante sencillo y es un vestido con tutú para nuestra mascota. Vamos a ver qué necesitamos. ¡Hola! Soy Meli del nuevo Carameli, por si aún no me conoces. Vamos a necesitar tela y la cantidad va a depender del tamaño de tu mascota. Vamos a necesitar tulle, listón, cinta métrica, tijeras y botón. Y para hacer nuestro trazo podemos usar una hoja o papel bond. Y lo que vamos a hacer es un rectángulo con las medidas de nuestra mascota. En mi caso pues Ojana es muy pequeñita, es bastante petite y utilizo solamente la mitad de la hoja. Y las medidas de nuestro rectángulo básicamente las vamos a sacar tomando la medida desde el cuello hasta donde queremos que llegue la blusa de nuestro vestido. En el video podemos ver que la modelo no quería cooperar, pero vamos a tomar nuestra medida desde la base de su cuello hasta donde queremos que llegue la blusa. Eso es para la parte de largo. Para la parte del ancho podemos tomar la circunferencia de su cinturita y dividir la medida en cuatro. Y la cantidad que nos dé es la que va a ser el ancho de nuestro rectángulo. Más o menos aquí les muestro en la imagen para qué va a servir el rectángulo. Es para darle esa forma, vamos a hacer el rectángulo y luego le vamos a agregar la parte de lo del cuellito donde va a ir el botón. A esa parte yo le agregué 8 centímetros más, más 2 centímetros y medio para el grosor de esa banda. Y ahora con la ayuda de algo redondo o con la ayuda de tu regla curva vamos a darle esa forma redondeada del cuello. Y ya tenemos nuestro patrón listo nada más para recortarlo. Y ya tenemos nuestro patrón listo para fijarlo en la tela. En mi caso yo solamente le dejo medio centímetro extra para costura. Y les comento que esta tela era de una sudadera que ya se había puesto un poquito feita. Y la parte del peluche estaba muy bien, así que reciclé este pedacito de tela. Y bueno, marcamos bien nuestro patrón en la tela y ya lo único que resta es recortarlo. Y bueno, como pueden ver yo corté doble la tela para que quede de los dos lados con peluchito. Y ya lo que tenemos que hacer es costurar por todas las orillas y vamos a dejar la parte del centro abierta para poder voltearla. Lo que yo hago primero es hacerle una costura de zig zag por todas las orillas para que la tela no se siga deshilachando. Y esta pues ayuda también a reforzar la costura. Y ya después le paso la costura recta, normal. Y si no te queda tan derecha la primera costura siempre puedes hacer un repaso. Y aquí ya la muestro volteada. Aproveché ya también a pegarle el botón y hacerle el ojal. Y así es como ya se va viendo, ya se le va viendo forma. Si lo vemos así, es lo que va en el lomito de nuestra mascota. Pero si a ti no te gusta pegar botones, también está la opción de ponerle velcro. Yo a otros vestidos de ojana, como pueden ver, les he puesto velcro y realmente no hay ningún problema. Aguanta bien los jalones. Y es otra opción que realmente también luce muy bien. Y pasamos a lo siguiente que es el tutú. Ya en este caso yo ya corté un pedazo de tul a la medida de largo que quiero que esté la faldita. Y en esta parte la medida del tul va doble. Como por ejemplo, la faldita de ojana quiero que mida 10 centímetros, entonces la tira debe medir 20 centímetros. Y voy a cortar varias tiras de tul. Para esto me estoy ayudando de un cartón con la medida, para así solamente ir enrollando, ir enrollando, ir enrollando y ya después nada más voy a cortar. Y bueno, aquí ya queda enrollado todo el tul necesario para la falda de ojana. En el caso de ella pues es muy pequeñita y pues no va a utilizar mucho. También la cantidad del tul va a depender de qué tan pomposo quieres que quede su tutú. Realmente con la idea del cartón es muy práctico cortar nuestras tiritas. Y como les comentaba, el largo lo vamos a dividir. Para poder hacer este recogido. Y también eso nos va a ayudar a que quede aún más esponjocito el tutú. Esta parte está bastante sencilla y la puedes hacer o a mano o en tu máquina de coser. Y lo que vamos a hacer es ir recogiendo el tul. Si utilizas aguja puede ser nada más así en esa parte. O con la máquina podemos hacer montoncitos así y pasarles una costura por encima. Y yo lo hice a máquina. Aquí podemos ver que les paso una costurita por encima para hacer varios montoncitos. Y eso yo lo hice con todas las partes de tul que corté. Y ahora con la parte de la blusa del vestido. Y con ayuda de unos alfileres vamos a ir fijando esos montoncitos formando la parte de la falda del vestido. Y ahora vamos a ir doblando la blusita hacia adentro. Solamente como un centímetro aproximadamente para darle el dobladillo, la costura del dobladillo. Y ahí vamos a ir metiendo nuestras tiritas. Y con ayuda de los alfileres vamos a ir fijándolas. Y así vamos a acomodar nuestro tul y vamos a checar que no nos queden espacios en blanco. Y yo voy a utilizar un listón para la parte de la cintura de hojana. Que es con la parte con la que cierro el vestido, con la que amarro el vestido. Y yo lo corto pues largo porque me gusta que dé la vuelta a su cintura y que arriba de su vestido quede un moñito muy coqueto. Y ahora sí, con ayuda de los alfileres vamos a ir acomodando nuestro listón. Vamos a ir checando que estén bien acomodadas todas las tiritas de tul para después pasarlas por la máquina. Y ya que lo tenemos listo le podemos pasar la costura por el medio o podemos solamente agarrar el listón por la parte de los lados. Y primero yo le paso una costura por debajo del listón y después le voy a pasar una por la parte de en medio. Esto es opcional, puedes primero costurar el tul y esconder la costura con el listón. Y al listón solamente darle la costura por los lados. Y así es como queda nuestro tutú. Te comento lo de la costura por del lado porque a mí no me gustó mucho como se veía la costura en el centro por el tipo de listón que es. Así que lo que puedes hacer es costurarlo solamente hacia los lados. Y yo le tuve que adornar con unas piedritas y ya aproveché a ponerle piedritas en la falda al vestido. Y ahora vamos a ver qué tal lo luce nuestra modelo. Si te gustó este proyecto no olvides dejarle like y compartir. Muchas gracias por ver este video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!